Por fin está aquí el curso de cómo construir tu Bartop desde cero, yeah! Desde que empecé mi canal de YouTube por allá en el 2014, hubo una cantidad inmensa de personas que tenían bastantes dudas, demasiadas diría yo, al respecto del mundo arcade y de todo lo que engloba. Y como en esa época había poco conocimiento a profundidad del tema, me inundaban de mensajes pidiéndome consejos, o que les ayudara de alguna manera a construir sus propias máquinas, configuración del software, edición de diseños, etc. Es por eso que decidí crear un curso completo para que tú, sí tú, construyas una máquina arcade desde cero. Y la máquina que aprenderás a construir es esta. Obviamente que para el curso se creó el diseño de Mortal Kombat 2, pero tú podrás implementar el diseño que desees gracias a las plantillas que obtendrás. Está bonita, ¿eh? Bueno, vamos a ver lo que aprenderás dentro del curso. Lo primero que abordaremos será la elección del material con el que vas a trabajar, como la madera, herramientas o los vinilos decorativos de la máquina, y aprenderás a crear estos últimos con Photoshop e Ilustrador, en base a las plantillas en tamaño real que yo te proporcionaré. Te enseñaré a armar y vinilar el mueble, y una vez que lo tengas listo, pasaremos a la electrónica, donde aprenderás a realizar una conexión limpia con iluminación LED y un switch que te ayude a cortar el paso de corriente. Organizaremos todo el cableado interno y sabrás cómo implementar un buen flujo de aire para que no tengamos recalentamientos. Luego pasarás a crear una base multijuegos, la cual la instalaremos dentro de la bar top, y gracias a eso te facilitará el trabajo de mantenimiento a futuro. Abordaremos con pasos detallados el cableado de los joysticks y botones, y utilizaremos las famosas interfaces USB 0DLi. Después utilizaremos un sistema operativo exclusivo para máquinas arcade. Luego instalarás el software multijuegos, el mismo que ya vendrá preconfigurado, y que gracias a eso, con pocas configuraciones extras, lo tendrás listo y funcional. Y por último, la prueba de juego. Probaremos la máquina sistema por sistema a ver qué tal funciona. Por cierto, una última cosa que me estaba olvidando, y creo que es bastante importante, y esta cosa es, que todos los que participen en este curso, entrarán automáticamente en un grupo privado exclusivo de Facebook, en donde podrás postear el proceso de tu trabajo, preguntar y solventar todas las dudas, y por supuesto, conversar entre todos los miembros, incluido yo. Bueno, y creo que eso sería todo, así que mil gracias por ver este video, y suerte con tus proyectos y creaciones. Nos vemos dentro.